No los bendiga a los que se van a ir conectando, perdonen, hace un ratito estábamos ya conectados, pero hoy sí, solo teníamos algo malo ahí, pero hoy estamos de vuelta con ustedes, Dios los bendiga, quiero pedirles para que compartan esta noche de gratitud al Padre, cada noche estamos poniéndole un título de alabanza, de adoración, de lo que Dios pone en nuestro corazón en transcurso del día, y pues esta noche el Señor puso en nuestro corazón, ponerle como una noche de gratitud al Padre, el día de ayer tuvimos una noche de reconciliación, tuvimos una noche poderosa hermanos, yo no sé los que se quedaron ahí pendientes a la transmisión, habrán disfrutado esta noche que pasamos el día de ayer, y pues hoy tenemos gratitud en el corazón, los que estuvieron el día de ayer conmigo, yo quisiera que pudieran agradecer este tiempo, pudieran decirle Señor muchas gracias, gracias Señor por todo lo que haces, por todo lo que haces en mi vida, papá, por todo lo que haces, que tal si desde ella le das gracias al Señor, por lo que va a hacer en tu vida esta noche, hay algún agradecimiento en tu corazón esta noche, o hay algún agradecido con el Señor esta noche, que va a decirle Señor, gracias, gracias Señor, cada noche estamos orándole al Señor y estamos adorando al Señor, ¿sabe por qué? para que nadie tenga excusa en aquel día, para que nadie tenga excusa en aquel día, donde el Padre nos vaya a pedir cuentas, y que no puedas decir es que Señor, yo me debilité porque las iglesias se cerraron, Señor, yo me debilité porque las iglesias, este ya no hicieron servicios, los pastores ya no permitieron, o el pastor posiblemente ni siquiera te ha llegado a visitar el pastor, pero ¿sabes por qué estamos haciendo estos tiempos de iglesia en casa? para que no tengas excusa en aquel tiempo, cuando el Señor vaya a pedirnos cuenta, y que no vayas a decir Señor, es que yo no pude escuchar, en el tiempo Señor, cuando pasamos un momento difícil en el mundo, no pudimos adorar, no vas a tener excusa, estamos haciendo iglesia en casa, y este es un tiempo para que tú puedas tener la convicción de decirle al Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios, porque alguien pudo dirigirnos en alabanza, Gloria a Dios, porque alguien pudo dirigirnos en adoración, Gloria a Dios, porque alguien se conectó para bendecir nuestra vida, así es que no hay excusa para que no puedas adorar, no hay excusa para que no tengas agradecimiento con el Señor, o que no seas agradecido, ¿sabes? hemos tenido noches de clamor, hemos tenido noches de milagros, hemos tenido noches de reconciliación con el Padre, hemos tenido noches de intimidad con el Padre, ahora esta noche es una noche de agradecimiento, que podamos decirle Señor mereces la gloria, y la honra, levantamos nuestras manos adorándote Señor, mereces la gloria, y la honra, díselo conmigo, levantamos nuestras manos adorándote Señor, una vez más dilo, mereces la gloria, y la honra, levantamos nuestras manos adorándote Señor, altísimo milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo milagroso Salvador, no hay nadie como tú, 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 dile gracias Señor, hoy venimos a adorarte Jesús, hoy venimos a adorarte Señor, diciéndote, te amamos por todo lo que haces, por lo que has hecho, y por lo que harás, después la fe dice, la convicción de lo que se espera, escúchame, o la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, wow, este se llama fe, agradecer por lo que Dios ha hecho en tu vida, agradecer por lo que Dios está haciendo en tu vida, en lo presente, y agradecer por lo que Dios hará en tu vida, esto se llama fe, alguien cree que Dios trae su milagro de camino, alguien cree que Dios trae la mejor bendición de camino para su vida, alguien cree que Dios viene con un regalo en mano, para su vida, pues por eso le puse esta noche, le puse noche de agradecimiento, de gratitud al Padre, para que podamos agradecer antes, que preciosos agradecer anticipadamente, por lo que Dios va a hacer en tu vida, no esperamos ser agradecidos, hasta que tengamos tantas cosas, materiales en la vida, no esperamos ser agradecidos, hasta que podamos recibir un milagro, cuando en realidad el milagro sucede todos los días en nuestra vida, disfrutar de la paz, disfrutar del amor de Dios, disfrutar de su presencia, disfrutar de cada día, hoy estamos iniciando una semana más, hay alguien agradecido con el Señor ahí conectado, para que pueda decirle, Papa, te damos gracias, te damos gracias, vamos dile, mereces la gloria, Señor levantamos nuestras manos, mereces la gloria, alguien cree que sólo Él lo merece, y la honra, Señor levantamos nuestras manos, adorándote Señor, tú eres Rey, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso, milagroso amado, el alfa y la omega, oh, Jesús, 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 te damos gloria, te damos gloria, Señor, te damos gloria, altísimo, milagroso salvador, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, alguien le está dando la bienvenida a su madre, en su casa, en su casa, Sabe hace un momento estaba orando con una persona Hace un momento estábamos teniendo un clamor por la vida de alguien De una persona muy especial para mi vida Y en lo que estaba orando Estábamos de rodillas Y en el espíritu pude tener una visión en el espíritu Pude ver como cuando estábamos orando Vi a esta persona que estaba de rodillas Y cuando ella estaba de rodillas Alguien pudo abrir la puerta de su habitación Alguien abrió la puerta de su habitación Y sabe cuando abrió la puerta Vi que algo se acercó No puedo especificar como realmente era Pero en la revelación pude ver como algo se acercó a la vida de esta persona Y lo abrazó Y cuando esto pasó Cuando esto pasó la persona empezó a llorar La persona empezó a gritar ahí en su habitación La persona donde estaba de rodillas empezó a decir Gracias Señor porque esto se siente precioso Gracias Señor porque esto se siente hermoso Gracias Señor porque Padre algo puedo sentir en mi vida Yo ni siquiera le estaba diciendo nada de lo que estaba viendo Pero cuando esta persona fue abrazado por la gloria del Padre Ella empezó a decir algo hermoso está pasando en mi vida Algo maravilloso está pasando en mi vida Y sabe no podíamos contener nuestras lágrimas No podíamos contener lo que estaba pasando Sabe por qué Porque cuando la gloria de Dios cae Cuando la gloria de Dios baja Algo especial sucede en tu corazón Algo especial sucede en tu interior Algo especial empieza a convertir el Señor En ese ambiente se empieza a convertir Escúchame en paz Ese ambiente en tu habitación Se empieza a sentir algo maravilloso Y por eso es que empiezas a derramar tus lágrimas Alguien tiene que darle la bienvenida Jesús en su corazón En su casa En su casa Dile Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Le puedes decir sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Sea el dominio Por los siglos De los siglos Alguien puede adorar Ahí en su casa Donde está ahí Le pueda decir Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma Mi alma clama Por ti Alguien puede declarar el nombre de Dios en alto Y decirle Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Vamos dile al que está sentado Al que está sentado En el trono Y acudirá Por los siglos de los siglos Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Vamos cántale conmigo y dile poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Y poderoso Dios Mi alma clama por ti Vamos díselo Mi alma clama por ti Oh, 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 oh Poderoso Dios Vamos Y poderoso Dios Y poderoso Dios Mi alma clama por ti Santo Santo Vamos dile Señor No hay nada imposible Para ti Dile Señor gracias Porque me sanaste Jacobo pero todavía me duele la cabeza Vamos dile gracias Señor Porque la migraña Está sana Jacobo pero todavía tengo dolores Vamos dile Señor gracias Porque el milagro Está hecho en mi vida A esto le llamamos fe Que por suciagas Nosotros Que por suciagas nosotros Ya fuimos curados y sanados Jacobo pero todavía siento Un malestar y sabes que Ya llevo años Ya llevo años De estar con esta enfermedad Jacobo ya llevo años Con este dolor Y he creído Y he estado luchando Por creer en el milagro Que Dios ha hecho en mi vida Cuántas veces lo he dicho Pero vamos No te detengas El salmista dijo Pacientemente esperen Pacientemente esperen Jehová Cuando tu corazón Cuando tu corazón está confiado En el Señor Cuando tu corazón está fiado en el Está acertado en el Vas a tener paz Y vas a poder seguir hacia adelante Pero si tu corazón Empieza a atormentarse Tu corazón empieza a dudar Empiezas a decir Señor ¿Por qué? Señor ¿Por qué a mí me pasa esto? Señor ¿Por qué? Señor No puedo ser sano No puedo ser sana Señor Porque este dolor No se va Entonces tu fe Va a ir desfalleciendo Tu fe Va a ir decayendo Tu fe Se va a venir para abajo Pero cuando dices No importa Aunque me duela No importa Aunque todavía Tenga el malestar Pero sigo confiando En el Señor Sigo teniendo Mi fe acertada en Él Y ahí se va a cumplir Esa palabra en tu vida Lo que dice Que bienaventurados Los que confían en el Señor O los que esperan en el Señor Dice Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Caminarán Y no se cansarán O correrán Y no se fatigarán Esta es la promesa Para ti Cuando confías en el Señor Esta es la promesa Para ti Cuando tu corazón está Fiado en el Señor Cuando tu corazón Está abrazado En el amor de Dios Tu corazón Está siendo abrazado Por la confianza en Él Escúchame Pueda que Cualquiera te haya fallado En esta vida Pueda que el negocio Te haya fallado Pueda que Donde estabas trabajando Te cortó del trabajo Y te haya fallado Y tu hayas dicho Dime asegurarte Que Dios llegará Él no tardará Él llegará a tiempo Por eso dile Señor Seguro estoy Seguro estoy Que tú vendrás Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma Mi alma clama Mi alma clama Por ti ¿Qué tal si le agregas Tu nombre Y le dices Vamos Díselo Y poderoso Dios Y poderoso Dios Poderoso Dios Vamos a agregarle Tu nombre Y díselo a Él Jacobo Espera Por ti Espera Por ti Yo sé que tú Vendrás Yo sé que tú Vendrás Dile gracias Dile gracias Señor Porque tú me amas Dile gracias Dile gracias Señor Dile gracias papito Papito hermoso No depositaría Señor No Señor Jesús Depositaría en nadie más Mi fe Mi fe Está confiar Señor Mi fe Está puesta En ti Porque yo sé Que tú eres Mi pastor Yo sé que tú Nada me faltarás Estás aquí Señor Vamos Dile Señor Yo sé que tú No me fallarás Estás aquí Papá Sabes Tengo una palabra Poderosa esta noche Lo que dice Segundo de Crónicas Segundo de Crónicas Capítulo 5 El verso 13 Dice Cuando sonaban Pues las trompetas Y cantaban Todos a una Para alabar Escucha esto Uno de los principios Para cautivar El corazón de Dios Y para hacer descender El fuego de Dios Sobre nuestra vida Escucha esto Para alabar Y dar gracias A Jehová A medida que alzaban Su voz Con trompetas Y símbolos Y otros instrumentos De música Y alababan A Jehová Diciendo Porque Él es bueno Porque su misericordia Es para siempre Entonces la casa Escúcheme Entonces la casa La casa Se llenó De una nube La casa De Jehová Y no podían Los sacerdotes Estar allí Para ministrar Por causa De la nube Porque la gloria De Jehová Había descendido Sobre la casa Escúcheme Cuando tú adoras Veo que hay Más de 600 personas Si las 600 personas Escúcheme Si el Señor Dice que con dos Que se pusieran De acuerdo Para pedir Sobre una sola cosa En mi nombre En mi nombre Dijo Jesús Pidiéndole a mi Padre Mi Padre Se los dará Si el Señor Dice esto Imagínese Que no podríamos Hacer con más De 600 personas Acá Que no podríamos Hacer Hacer lo que Esta iglesia Hizo Alabar Alabar Y empezar A dar Gracias Empezar A decir Dios es bueno Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Tú eres bueno Gracias Señor Sabes Esa voz Esa adoración Va a ser A que se abra El techo de tu casa Va a ser A que se abran Los cielos Sobre tu casa Va a ser A que la gloria De papá Caiga Ahí donde estás Y algo poderoso Y sabes Esta nube Que dice Segundo de crónicas Capítulo 5 Verso 13 Esta nube Puede descender Sobre tu vida Esta noche Esta nube Puede descender Sobre tu casa Esta noche Y que consuma Toda debilidad Y que consuma Toda maldad Y que consuma Toda maldición Y que consuma Toda pobreza espiritual Y que consuma Todas Sobre Y que consuma Todo Alguien se tiene Que declarar Libre Alguien se tiene Que declarar Libre Por la mano Y esa nube Poderosa Que está Que está A punto De descender Dile Señor Tú eres Rey Maravillas Haces Tú No hay nadie Como Tú Tú Papá 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 No hay nadie Tú eres Rey Maravillas Haces Tú No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú Señor Vamos a Vamos a Darle unos Minutos Para que tú Ahí donde estás Con tus propias Palabras Con tus propias Palabras Puedas adorar Y puedas hacer a que la gloria Del Señor Descienda sobre tu casa Vamos Unos dos minutos Para que puedas Decirle al Señor Para que puedas Decirle Jesús Esta noche Yo quiero ver tu gloria Vamos dile Señor No hay nadie Dile no hay nadie No hay nadie No hay nadie Como Tú Vamos dile no hay nadie No hay nadie Espíritu Santo Bienvenidos A este lugar Jesucristo Bienvenidos A este lugar Padre Padre Potente Potente De gracia De gracia De amor Dile bienvenido Bienvenido A este Lugar Vamos por unos minutos Dile Señor Gracias Gracias Señor Por lo que estás haciendo En mi vida Esta noche Vamos Expresa tus propias Palabras Vamos Díselo Señor Gracias Dile gracias Señor Sabes Cuando algo Poderoso Empieza a suceder En nuestra vida Los demonios Tiemblan No precisamente Para que estés Mencionando El nombre De Satanás Te reprendo Satanás Te reprendo Satanás Te reprendo Satanás No, no No menciones Tanto el nombre De Satanás Que el Señor Lo reprenda En el nombre De Jesús El único Merecedor Que se pueda Pronunciar Cada momento El único Que se pueda Pronunciar Su nombre Es Jesús Es el amado Es el amado Dile Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Cuando tú empiezas A declarar ese nombre Que es sobre todo Nombre Sabes los demonios No empiezan a soportar Algo tiene que salir De tu vida Algo tiene que salir De tu casa Algo tiene que salir De tu matrimonio Aquello que estaba Afectando Tu pareja Tu familia Tu matrimonio Esta noche En el nombre De Jesús Declaramos Que todo espíritu De enojo Todo espíritu De pleito Todo espíritu Que Satanás Quiere meter En tu casa En tu familia Hoy lo declaramos Fuera en el nombre De Jesús Por la sangre Y por las llagas De Cristo Y en el nombre De Jesús Pero vamos Tú solo encárgate De adorarle Solo encárgate De adorarle Ahí donde estás Señor Dile Señor No hay nada No hay nadie No hay nadie Señor Que pueda ayudarme No hay nadie Dile Señor Gracias Gracias Señor Gracias mi Jesús Jesús Te amamos Señor Dile Señor Te amamos Rey Dile Rey No hay nadie Como Tú Amado bueno Amado bueno Amado Rey Antes de empezar Antes de empezar a hacer Una oración De intercesión Así de una forma De gratitud Al Padre Dile Señor Dile Señor Estas peticiones Y si quizás Y poder alcanzar Y poder alcanzar Más vidas Poder alcanzar Más almas Para que juntos Podamos hacer Hacer esta oración De gratitud Al Señor Y que juntos Vamos a hacer lo que dice La palabra del Señor Sabes que No estoy haciendo algo Solo por querer serlo Sino porque La palabra de Dios Lo dice La palabra de Dios Dice que Cuando alzaron su voz A una Y empezaron a alabar Y empezaron a decir Gracias Señor Porque Tú eres bueno Dice la Biblia Que una nube Cayó sobre la casa La casa de Jehová Esa casa Entonces yo creo En esta noche Que esta nube También va a caer Sobre tu casa Creo en el nombre De Jesús Que va a caer Sobre el cuerpo De Cristo Sobre los hijos De Dios Esta noche Va a caer Ahí en el lugar Donde está la necesidad Va a caer En el nombre de Jesús Pero solo vamos A decir Señor Tú eres bueno Dios Tú eres bueno Dios Yo no sé si ya compartiste Pero si ya lo compartiste Muchas gracias Porque solo quiero Que esta oración Hermanos Pueda impactar En las naciones Pueda impactar En los rincones De Guatemala Pueda impactar En los rincones Del mundo Y que puedan llegar A más personas Hay varias personas Que nos escriben De otros países Y yo declaro En el nombre de Jesús Que para Dios No hay fronteras Para Dios No hay obstáculos Para Dios No hay nada imposible Así que lo que va a suceder Esta noche Va a ser algo poderoso Va a ser algo poderoso Y declaramos Que como cayeron Los muros De Jericó Así caerán También en el nombre De Jesús Los muros Que están afectando En tu vida espiritual Que están afectando En tu trabajo Que están afectando En tu cuerpo Esto no sé Cual sea el muro Que tienes adelante Quizás sea un muro De cáncer Un muro Un muro De diabetes Un muro De migraña No sé No sé Qué muro Es lo que tengas Enfrente O quizás Algún muro De problema En casa Pero esta noche En medio De esta gratitud Ese muro Va a caer En el nombre De Jesús Los muros Caen Alguien está listo Para declarar Que los muros Caen Alguien está listo Para declarar Que esos muros Van a caer Ahora en el nombre De Jesús Alguien está listo Para declararlo Vamos Uno Lo que vamos a hacer Es algo Si es un algo Es algo Que está Que está plasmado En la palabra Del Señor Y lo vamos a tomar Como una palabra Profética Esta noche Que cuando el muro De Jericó Fue rodeado Durante siete veces Oh La Biblia declara Que fueron doce veces Pero durante Pero el último día Dice la Biblia Que le dieron Siete vueltas A ese muro Y cuando ellos Terminaron De dar las siete vueltas Empezaron a gritar Y esto es lo que Vamos a hacer Esta noche No solo vamos a gritar Sino que vamos a levantar Una voz De agradecimiento Dando gracias Por lo que Dios Va a hacer Y lo que hizo ya Esto es lo que Vengo diciendo Durante este tiempo De transmisión Solo estoy declarando Palabras de gratitud Solo estoy declarando Palabras de agradecimiento Por lo que Dios Va a hacer Y esto es lo que Dios Va a hacer en tu vida En tu casa Que los muros Van a caer En el nombre de Jesús Alguien está listo Vamos a cantar Vamos a contar De uno hasta el siete Y yo declaro En el nombre de Jesús Que esos muros Van a caer Yo declaro En el nombre de Jesús Que toda enfermedad Va a caer en el nombre de Jesús Estás listo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Prepárate Solo agradece Por el milagro Vamos Cinco Seis Vamos Están listo Están listo Este es para la gente De fe esta noche Vamos Siente Y gracias Y gracias Amado bueno Tú eres bueno No hay nadie Como tú Vamos Diga Señor Gracias Gracias Solo diga Gracias Señor Gracias Dios mío Quizás Satanás No va a entender Porque estás diciendo Gracias Satanás No va a entender Porque estás diciendo Gracias Si todavía está pasando Por ello Pero tú Empieza a dar gracias Empieza a dar gracias Di gracias Señor Gracias Papá Vamos Dilo Gracias Gracias Oh 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 Gracias Dios Porque yo creo Que algo poderoso Sucedió Vamos Si puedes levantar Tus manos Ahí donde estás Hazlo Si puedes poner Tu teléfono A un lado Y puedas adorar Y puedas levantar Tus manos Y dile Señor Por la fe Por la fe Los muros Caerán Y los muros Cayeron Y toda Maldición Se fue Por la fe Por la fe Vamos Dile Señor Por la fe Por la fe Dile gracias Señor Por lo que estás haciendo Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolado Consolado Dile te necesito Cada día Te necesito cada día Señor Vamos dile Señor Te necesito Te necesito Te necesito amado Amado Dile gracias amado Salvador Gracias Señor Por habernos ayudado Hasta aquí Por habernos ayudado Hasta aquí Gracias Señor Por habernos ayudado Hasta aquí Dile gracias Señor Dile gracias Señor Dile gracias Señor Por habernos ayudado Por habernos ayudado No has dejado que caigamos Nos has dejado Nos has dejado Nos has guardado Nos has guardado Te damos gracias Gracias por todo Alguien puede agradecer Por su familia Alguien puede agradecer Por sus hijos Alguien puede agradecer Por sus padres Alguien está diciendo Quizás de su corazón Jacob Pero yo ya no cuento Con mis padres El Señor dice en su palabra Que debemos de darle Gracias a Dios En todo Porque esta es su voluntad Dile gracias Señor Porque tú sabes Lo que estás haciendo En mi vida Tú sabes Porque no tengo Mis padres Pero hasta aquí Me tienes Dile gracias Porque me has dado Una casa Dile gracias Porque me has dado Un carrito Dios Dile gracias Porque me has dado Una familia Dile gracias Dile gracias Señor Señor ¿Qué tal si le dices Señor Toma mis manos ¿Qué tal si extiendes tus manos De esta manera si lo puedes hacer Para aquel que no lo pueda hacer Y tenga su teléfono en la mano Solo pon su mano derecha De esta manera Y dile al Señor Señor Toma mi mano por favor Y no me dejes Vamos dile toma mi mano por favor Y no me sueltes Vamos dale la mano y dile Dios Dile Señor no quiero tomarte Tú de la mano Porque si yo soy El que te tomo de la mano En cualquier momento te puedo saltar Y me puedo ir Pero si tú me tomas de la mano ¿Qué es lo que quiero pedirte? Que me tomes de la mano Si tú me tomas de la mano Sé Que nada ni nadie Podrá arrebatarme de tus brazos Y de tu mano Si tú me tomas de la mano Entonces estaré seguro Vamos dile Señor Gracias Porque tantas veces he caído Y tantas veces he fallado Pero esta noche te digo Tómame de la mano Vamos dile y no me sueltes Por favor Vamos dile no me sueltes Por favor No quiero estar lejos de ti Quiero estar cerca de ti Díselo Quiero estar cerca de ti Dile Señor Quiero estar cerca de tu presencia Por eso te pido que me tomes de la mano Te das cuenta Lo que causa la gratitud Al menos yo estoy empezando a disfrutar del abrazo De mi Padre esta noche Te das cuenta Lo que causa la gratitud Empezamos con una oración De darle gracias al Señor Gracias y gracias y gracias Porque sabes Cuando hay un hijo Cuando hay un hijo Que agradece por los regalos Cuando hay un hijo Que agradece por todo Lo que su Padre ha hecho El Padre no puede soportar Y lo único que puede hacer con Él Es abrazarlo Abrazarlo Esto es lo que hace la gratitud Causar el abrazo Causar el abrazo de papá Causar el abrazo Y el corazón Te damos gracias Te damos gracias La voz de esa nube Se ha dejado de sentir Sobre muchas casas Sobre muchos hogares Esa nube se ha dejado caer esta noche Por eso la palabra de Dios Dice que cuando Esa nube cae Nadie puede soportarlo Y la palabra de Dios Alguien está disfrutando De ese abrazo de papá Amado 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 Rey Tú eres digno Mi salvador Tú eres digno Amado Yo no sé si alguien está sintiendo lo mismo, pero yo estoy sintiendo la gloria del Padre Sintiendo su abrazo y su mamón Su presencia está aquí Su presencia está aquí Su presencia está aquí, está ahí En tu habitación Su presencia está llenando esa casa Que va a hacer a que caigas de rodillas Su presencia te quebranta ahora Su presencia quebranta tu corazón Su presencia Su presencia Su presencia Su presencia Oh Oh ¿Qué tal le dices esto? Aleluya 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 Tu corazón empieza a acelerarse Tu corazón empieza a palpitar más fuerte Y esto es lo que Dios está haciendo En muchos corazones esta noche Vamos, disfrútalo Disfrútalo Voy a dar unos cuantos segundos Un minuto para que disfrutes ese abrazo Vamos, ahí donde estás Disfruta este abrazo Del Padre El Padre te está abrazando Esto es lo que causó la gratitud en tu corazón Esto es lo que causó la gratitud Escúchame, esto es lo que causó la gratitud Vamos Como lo hacemos siempre Vamos, cruza tus dos manos en tu pecho Y abrázalo y diré las palabras más hermosas Yo no te voy a interrumpir Únicamente me voy a quedar acá con el fondito Vamos, alguien está viendo al Padre esta noche Abrázalo Sin fe dice que es imposible agradar a Dios Alguien cree que el Padre está ahí Abrázalo Abrázalo de esta manera Abrázalo y dile Señor Te amo Abrázalo Te voy a dar un minuto para que lo puedas Adorar y que puedas decirle las palabras más lindas Con todo tu corazón Vamos, te voy a dejar con un fondito Para que tú Expreses Tus palabras más hermosas ¿Te recuerdas cuando le diste un regalo A la persona especial para ti? ¿Te preparaste para decirle algunas palabras? ¿Te recuerdas de eso? ¿Te recuerdas cuando No hallabas como responder A ese detalle que alguien Hizo para tu vida? Y tuviste que buscar una palabra preciosa Una palabra bonita que pueda Agradar su corazón Vamos, quiero que hagas con el Señor esto esta noche Que puedas decirle las palabras más hermosas Vamos Por un minuto te voy a dejar Solo con un fondito Vamos Vamos Amén. 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 Vamos, disfruta ese abrazo Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Vamos dile gracias 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 Señor Vamos dile te amo Jesús gracias Yo no sé cuántos lloraron Y cuántos van a salir de esta transmisión Con sus ojitos hinchados Pero yo siempre termino así Siempre termino con mis ojos hinchados Y sabes Creo que esto no lo hace nada más que La presencia del Señor Esto no lo hace nada más que la gloria de Dios Así es que Quiero bendecirles con todo mi corazón Siga disfrutando del amor de Dios Ahí donde estás Creemos en el Señor Que Dios va a hacer cosas poderosas En nuestra vida cada día Créalo en el nombre de Jesús Quiero bendecir la vida de las emisoras De las emisoras que siempre Transmiten nuestras transmisiones Los bendecimos con todo nuestro corazón Hay varias productoras Que hacen Una repetición siempre con esto Lo que hacemos Quiero bendecir la audiencia De cada emisora En el nombre de Jesús No puedo mencionar nombres Porque son varios Pero Cada gerente Los bendigo con todo mi corazón El personal De cada De cada productor En el nombre de cada producción Que se encargan de llevar Palabra de Dios A través de estos medios Los bendigo con todo mi corazón Hermanos Dios los bendiga Los apreciamos Los bendecimos Sigamos Llevando las buenas nuevas Del Evangelio de Cristo A cada corazón Juntos En el nombre de Jesús Mis hermanos Les bendigo con todo mi corazón Y les mando un fuerte abrazo Con todo el corazón Vamos a terminar diciendo esto Dios Has sido bueno Dios Has sido bueno Dios Has sido bueno Bueno es Dios Terminalo conmigo Dios Dios Has sido bueno Dios Has sido bueno Dios Has sido bueno Bueno es Dios Dios los bendiga Feliz noche